Hola, bienvenidos. Salir a la playa, lucir un vestido, o estar en la intimidad con nuestra pareja con la luz encendida, son situaciones que queremos evitar cuando padecemos estrías en nuestro cuerpo. Esas desagradables marcas empiezan a decidir por nosotros, en nuestra vida social, en el preciso instante que empiezan a salir. Nuestra autoestima, se ve afectada por esta razón, y nos negamos, a muchas cosas que antes con felicidad vivíamos. Pero la realidad debe ser otra. Es claro que la aparición de estas marcas debe de cambiarnos, pero no a mal, sino que debemos tener más control de nuestra vida, de nuestra rutina alimenticia y de los cuidados de nuestro cuerpo. La naturaleza nos brinda elementos que podemos utilizar en conjunto para prevenir o eliminar las estrías. A continuación, te brindaré dos remedios naturales y caseros muy simples, con los cuales puedes evitar o quitar las estrías de tu cuerpo. 1. Crema de vitaminas antiestrías Para la elaboración de una crema de vitaminas antiestrías, necesitarás de 6 cápsulas de vitamina E 4 de vitamina A 2 cucharadas de pulpa de aloe vera Y media taza de aceite de oliva La prepararás vertiendo todos los ingredientes en la licuadora. Los licuarás hasta tener una mezcla homogénea, y al final la llevas al refrigerador para tenerla fría. La aplicas una vez al día con masajes circulares y suaves, en las zonas afectadas, o en áreas donde quieras prevenir las estrías, como en el abdomen, en las caderas o en los senos. La dejas actuar por 15 o 20 minutos, enjuagas y listo. 2. Mascarilla de aguacate con avena Otro remedio natural que te brindará grandes beneficios, es la mascarilla de aguacate con avena. Necesitarás 2 cucharadas de aceite de almendras 2 cucharadas de aceite de oliva 2 cucharadas de avena Y medio aguacate Machacamos bien el aguacate, luego se le agregan los demás ingredientes, y los mezclamos bien hasta tener una crema homogénea. Se utiliza en las zonas afectadas con suaves movimientos circulares, se deja actuar por varios minutos y se retira con agua tibia. Se puede utilizar para su elaboración la licuadora. Estos remedios son sencillos de elaborar y de aplicar, pero sus beneficios son realmente gratificantes y buenos. Muchos más de estos tratamientos se pueden encontrar en una guía en internet. Para más información ingresa a Adiosestrias.blogspot.com Dile adiós a las estrías de tu cuerpo para siempre. Me despido, bendiciones. Hasta pronto. Adiosestrias.blogspot.com